Programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Hola, Dios te bendiga una vez más aquí en tu programa Motivando tu Día. Jessica Leonardo te hace compañía. Dios te bendiga, Dios te guarde y una vez más creemos que Dios va a hablar a tu vida y a mi vida a través de su palabra en este espacio. Así que te invito en este momento a que compartas la transmisión, que prestes mucha atención porque hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces nos pasa, pero nunca pensamos que podríamos ser nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de cómo tenemos en nosotros que tomar la mejor parte. Pero antes de hablar de ese tema, quiero que nosotros en este momento iniciemos con una oración presentándole al Señor lo que vamos a hacer y también que todo lo que hablemos se quede aquí guardado en nuestro corazón. Padre Celestial, te doy las gracias en este momento por este tiempo, Señor, que tú me permites estar junto a cada uno de mis amigos y hermanos que están ahí viéndome, Señor. Te pido, Padre, que nos dirija, que nos ayude a poder entender tu palabra, poder escucharla, que la frase que vamos a compartir hoy, Dios mío, se quede grabada en nuestros corazones y que podamos, Dios mío, ponerla en práctica, no simplemente escuchar, sino también poder buscar la manera de compartir lo que aprendamos y ponerlo también en práctica. Gracias, Señor, porque desde ya creo y confío, Señor, que tú has de hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Guarda nuestras vidas en nuestros corazones y que podamos sentir tu presencia a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la frase del día. La frase del día, si es, antes de compartir, irnos al tema central. Y es una frase que tiene mucha tela por dar en cortar, como dicen. Y es prácticamente cómo nosotros podemos dar de lo que nosotros tenemos. Dice aquí, porque, dice aquí, nadie da lo que no tiene. Y eso es cierto. Significa así esto, en lengua de señas. Eso es cierto. Nadie da de lo que no tiene. Todo el que saca y habla y da es porque eso lo tiene en su corazón. Entonces, a veces decimos, ay, pero es que esa persona es mala, esa persona no hace esto y lo otro. Yo no quiero hacerlo, no quiero dar lo que yo tengo, no quiero decir. Pero a veces nos cohibimos. Y, entiendo, somos humanos. A veces nos suele pasar, me ha pasado. Que a veces nos dicen, no, yo me voy a restringir, yo voy a quedarme tranquilo, me voy a limitar porque esta persona no accede. Tal vez hablamos con esa persona y la persona malinterpreta, o no escucha, o no hace lo que realmente nosotros queremos que corrijan para que sea mejor cada día. Pero nos quedamos como que nos restringimos, nos limitamos. Pero no podemos tampoco cohibirnos así. Porque lo que nosotros tenemos, eso es lo que vamos a dar. La otra persona está dando de lo que tiene. Entonces, cuando alguien te diga, no, porque esa fulano es de esa manera, esta persona es de esta, yo no me voy a limitar. Oye, da lo que tú tienes. Porque el que, aquí como dice, porque si das mucho es porque eres mucho. Que si la otra persona quiere rechazar eso que nosotros damos, que nosotros compartimos, allá ella. Pero nosotros cumplimos con dar lo que nosotros tenemos. Buscamos siempre de bien, siempre buscando la manera de estar en paz con las personas. Y buscar la manera de brillar sin opacar a nadie. Bien. Sin opacar a nadie. Buscar la manera de brillar sin opacar a nadie. Y de ayudar a aquellos que no pueden lograr, que no pueden lograr brillar. Porque hay muchas personas que quisieran brillar, hay muchas personas que tienen esas emociones ahí en su interior, en las profundidades. Pero no saben cómo expresarlo, no saben cómo avanzar. Pero si tú tienes la oportunidad de poder brillar, de buscar la manera de ayudar a otra persona que también brille, vamos a hacerlo. Porque al final esa persona se va a dar cuenta y va a poder lograrlo. Y será más fácil. Cuando la otra persona puede decir, hey, no te preocupes, tranquilo, yo te ayudo, vamos a seguir hacia adelante. Siempre y cuando la otra persona quiera, ¿verdad? Entonces, siempre que la otra persona quiera dejarse ayudar para seguir brillando, para buscar la manera de estar en paz, hacer el bien con los demás, vamos a hacerlo. Porque recuerda, nadie da de lo que no tiene. Bien, ahora vamos a compartir el tema central de hoy, que se titula, tomar la mejor parte. Jessica, ¿cómo así tomar la mejor parte? Tranquila, tranquilo. Vamos para allá. Y vamos a buscar en el libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y vemos aquí que dice, Jesús visita a Marta y a María. La palabra de Dios se leí de en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Padre Celestial, en este momento te doy las gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Permítenos, Señor Jesucristo, poder entenderla, poder reflexionar, poder escucharla, Dios Eterno, sabiendo, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Ayúdanos, Dios mío, a poder ponerla en práctica, poder escucharla, poder hablar, Jesús de Nazaret, para que nosotros podamos también compartirla con los demás. Creemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres poderoso, y que tú eres, Señor Jesucristo, el que permite que nosotros podamos poner a disposición lo que sabemos de tu palabra, para compartir con las demás personas. Y lo que no sabemos, Señor, poder investigar, poder buscar a alguien que sí pueda. Señor, háblanos, Señor, a través de tu palabra, dígenos, y que se haga como tú quieras, y no como yo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vemos aquí que el tema, como bien lo dice, tomar la mejor parte. Sabemos que siempre hay, tenemos opciones, tenemos decisiones en nuestras vidas que podemos elegir. Hay veces que nos llaman, por ejemplo, aplicamos a varios empleos, nos llaman de esos empleos, pero nosotros elegimos el que más nos conviene, el que mejor consideramos que es lo que realmente puede beneficiarnos más. Y por lo general, así pasa en nuestra vida, que buscamos otras decisiones, y así sucesivamente. Entonces, vemos aquí, vamos a ver aquí en la parte del Señor, de Dios, cuando hacemos algo para el Señor, y cuando tenemos que hacer lo que Dios nos manda. A veces nos preocupamos tanto en las cosas que hacemos para el Señor, que nos olvidamos del tiempo que tenemos que dedicarle al Señor. Y es importante hacer, trabajar en la obra del Señor, pero también es importante dedicarle tiempo al Señor cuando es necesario. Y vemos aquí que un día Jesús entró en una aldea, y dice aquí que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Es prácticamente que, digamos que yo voy a la casa de Juancito, poniendo un ejemplo. Voy a la casa de Juancito, y Juancito tiene dos hermanas. Vamos a ponerlo así mismo, con el mismo nombre, María y Marta. Y resulta que Marta recibe, recibe y comienza ahí, me voy a preparar a Jessica algo de comer, déjame ver qué le preparo a Jessica, que se ponga cómoda, le busco un abanico y demás. Déjame cocinarle algo, etc. Pero resulta que yo llegué para compartir la palabra del Señor. Y María, la otra hermana, quien vive también con Marta, prácticamente, viene y se siente y me dice, Jessica, yo vine a escuchar. Ay, dime qué hablaste, qué viniste a hablar de la palabra. Y comienza a prestarme atención. No está mal que Marta haga lo que está haciendo, porque lo está haciendo para favorecerme, para ayudarme, para beneficiarme. Así como le decía en esta, en esta, en esta historia, en este pasaje bíblico, que Marta lo estaba haciendo para Jesús, estaba cocinando, estaba haciendo quehaceres, arreglando para Jesús, porque quería darle lo mejor a Jesús. Sin embargo, no era el tiempo indicado, no era el tiempo necesario para ella ponerse a limpiar, para ponerse a recoger. Era el tiempo para escuchar la palabra. Y vemos que en un momento determinado, Marta comenzó a preocuparse, porque tenía muchos quehaceres. Y en una no aguantó más y dijo, Pero, maestro, no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Como maestro, dile a ella que me ayude, que se pare de ahí, que me ayude. Pero no estaba intentando, no estaba tomándole, dándole la importancia que realmente tenía que darle a lo que Jesús estaba compartiendo, que era la palabra de él, que era la palabra, que estaba escuchando su palabra. Y en ese momento Jesús estaba en ese tiempo ahí, pero no iba a estar siempre con ellos. Y María comenzó a aprovechar eso. Aprovechó que el maestro estaba ahí para escuchar su palabra. Y vemos que Marta le hace esa ricuesta a Jesús. Le dice, mira, yo estoy haciendo esto para ti, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero no me ayuda. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo esto para el Señor? Estamos haciendo una obra, estamos, digamos que haciendo alguna actividad, estamos preparando un guión, estamos preparando un programa para el Señor. Pero muchas veces es el tiempo, hay un tiempo en el que es para orar, para separarnos para el Señor, para orarle a Él, para que sea Él que nos ayude a nosotros poder dirigirnos y a poder hacer lo demás que queremos hacer para Él. Porque hay que dedicarle tiempo también al Señor. Tiempo también para congregarnos, para escuchar la palabra de Dios. No, yo estoy escuchando una prédica en mi casa. Perfecto, ok, está bien, estoy escuchando la prédica, pero también es necesario congregarnos, porque dice la palabra del Señor que no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y que aún las personas se exhortaban unas a otras. Y la palabra lo dice. Y cómo nosotros podemos exhortarnos si estamos trancados en la casa, o si estamos tal vez viendo simplemente un video y ya. También llega un momento cuando nos congregamos, exhortamos, recibimos exhortación, compartimos experiencia, escuchamos la palabra y nos regocijamos en el Señor. Entonces, vemos aquí que Marta estaba muy preocupada y le dijo al Señor que lo ayudara. Hasta que Jesús, dice aquí, le respondió y le dijo, Marta, Marta, como, ay, mi hija, ay, mi hija, afanada y turbada estás con muchas cosas. Como entiendo que estás afanada, entiendo que estás preocupada, entiendo que estás haciendo esto por mí. Entiendo que quieres darme lo mejor, que quieres ponerme lo más cómodo posible, que yo coma. Pero déjame decirte algo. Dice, pero solo una cosa es necesaria. De esas dos, solo una es necesaria, más necesaria en ese momento era necesaria. Y era escuchar la palabra de él, aprovechar que Jesús estaba ahí, para escuchar, pasar tiempo con Jesús. Y dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha tomado la mejor parte. Está bien lo que tú hiciste, pero una sola cosa en este momento era necesaria. Llega un momento en el que Jesús te dice, mira, una sola cosa es necesaria. Ok, trabaja para mi obra, pero llega un momento en el que es necesario que nos, nos, separemos ese espacio para el Señor. Que así como separamos espacio para otras cosas, para las agendas, también nos podamos separar ese espacio para hacer el altar familiar. Déjame separar este espacio para, para escuchar la palabra del Señor. Déjame tomar este espacio, después, para compartir la palabra, pero primero, dedicarle el tiempo al Señor. No dejar de hacer, como dicen, no dejar de hacer una cosa por otra, pero en ambas podemos hacerla. Buscarle al Señor con, con, digamos, consagrarlo para el Señor. Y después de ahí, entonces, en nuestro corazón, seguir en adoración, en oración delante del Señor. y seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir trabajando para su obra. Pero tenemos que saber distinguir cuándo es necesario una sola cosa, cuándo es necesario tomar la mejor parte de orar al Señor o quedarme en alguna, en algo, en algo que puede ser, que yo puedo repetir otro día. O cambiar la fecha, cambiar ese día por otro, para congregarme, para buscar al Señor. Claro, hay un momento en el que hay veces que hay que compartir con la familia. Que se me olvidó de eso en su palabra, que hay que compartir con la familia. Un día, ok, que voy a faltar porque tengo un compromiso familiar, ok. Pero no hacer de eso una costumbre. Ok, hoy la familia vino, muy bien, está bien, hoy había culto, pero usted vino de repente, o se armó, se hizo, y no había otra forma de poder cambiarlo, ok, ok. Pero para la próxima, no, vamos a cambiar el día, vamos a buscar otro día para yo poder congregarme, para buscar al Señor. Podemos hacerlo así, hacer ese balance, porque al final, lo mejor, la mejor parte, es estar en la presencia del Señor, buscar al Señor, sin descuidar, hacer su obra, y buscarle a Él. Tengo aquí algo escrito, que encontré, y dice, María escogió la mejor parte, y no le será quitada, como dijo Jesús, dice, Marta, con toda su buena voluntad, representa a la persona que se desvive por los demás. A veces nos desvivimos por las otras personas, por el que dirán, por el que complacer, y dice aquí, que no le dio la importancia, y el tiempo necesario, al encuentro personal con Jesús, el encuentro personal con Jesús. Es necesario, tener ese encuentro personal con Jesús. Dice, Señor, aquí yo estoy, aquí estoy, me estás esperando, aquí estoy, delante de tu presencia, porque, más importante, es pasar tiempo con Jesús, que simplemente, hacer las cosas, simplemente, la que yo quiero para el Señor, por su lado, y descuidar lo personal. No, podemos hacer la cosa, pero sin descuidar la otra, y reconocer, que lo más importante, es tener ese tiempo necesario, ese tiempo, dedicado para el Señor, que sea intocable. Así que, esto es lo que he querido traer, en este día, esperando que sea de bendición, para cada uno de sus vidas, y creo que lo es, porque a veces nosotros, nos afanamos mucho, en esta vida, que voy a hacer, que de esto y lo otro, y a veces nos descuidamos, del Señor, y muchas veces, no es porque nosotros querramos, a veces que llegamos cansados, y demás, pero, sobre todas las cosas, hay que ser sabios, y el Señor, ayúdame, yo puedo ser sabio, y sacar el tiempo para ti, y también sacar el tiempo, para los demás, que yo necesito, pero saber, que siempre tu Señor, serás mi prioridad, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, muchas gracias, por este tiempo, que nos has permitido, llegar a tu mente, llegar a tu corazón, esperamos en el Señor, que Dios te guarde, te bendiga, y te ayude, a que tú pongas a Jesús, como prioridad, como lo más importante, damos gracias al Señor, por este tiempo tan hermoso, que nos ha permitido, esperando en el Señor, que sea con cada uno de ustedes, y también dando gracias al Señor, por el gran hombre, que está ahí, y los controla, aunque no lo vean, él está trabajando ahí, así que será, hasta la próxima semana, Dios te bendiga, Dios te guarde, y bye bye.